hola qué tal cómo estás bienvenida al canal yo soy jacy chávez y el día de hoy quiero compartirte cómo realizar un diseño utilizando este tipo de moldes que se llama dual system este es un sistema bastante versátil y es en lo que cabe bastante fácil de utilizar los acrílicos que voy a estar utilizando son los de la marca shannon este color que estoy utilizando es el cover armón classic que es el número 012 si tú quieres adquirir estos productos recuerda que abajito en la cajita de descripción te dejo el enlace al catálogo y ahí por whatsapp puedo atender tu pedido bien una vez que colocamos la perla en el centro vamos a estar comprimiendo con el cuerpo del pincel y esto lo vamos a llevar de lado a lado es muy importante que llegues al borde a todos los cortecitos para que no te vaya a quedar ningún hueco ni demasiado delgadita la aplicación también algo que te puedo aconsejar es que en la zona de cutícula lo que sería esta parte de abajo no dejes demasiado producto ya que si dejas demasiado producto a la hora que volteamos el molde para presionarlo sobre la uña se te va a desparramar demasiado el siguiente color que voy a estar utilizando es el acrílico guau a shiny white este es un color semi traslúcido que tiene unos pequeños glitters en color iridescente que la verdad está súper divino este lo vamos a estar colocando o lo vas a estar colocando en lo que es sería el borde libre vamos a aplicar ahí hasta el número 3 tú te vas a guiar por los numeritos que trae el molde y de esta manera tú sabrás el largo que quieres utilizar este lo vas a colocar de igual manera de lado a lado y lo vas a difuminar hacia la parte de abajo para que se vayan incorporando las perlitas este sistema básicamente es lo mismo que hacemos normalmente al aplicar las uñas pero a la inversa una vez que ya volteaste que terminaste de rellenar tu uñita lo que vas a estar haciendo es tomar tu molde de esta manera por la punta y lo vas a poner a 90 grados o sea que te quede como derechito para que de esta manera hagas presión hacia abajo no demasiada presión sobre todo en lo que es la punta sujetas por lo el área de cutícula y vas a pedirle a tu clienta que de la vuelta esta parte es importante para que no se desparrame mucho producto ahí vamos a ajustar de esa manera nos damos cuenta si quedó bien colocado sobre la punta con la punta del pincel introduces bajo la uña y vas a aplanar el acrílico de atrás para que te quede lo más lisito posible si tienes drill es una manera también fácil de dejarlo parejito pero con el mismo pincel lo puedes hacer vamos a esperarnos unos cuantos segunditos y una vez que ya seco lo único que tienes que hacer es tomar el molde y girarlo de lado a lado de esta manera será mucho más fácil que lo sueltes ves sale solito y algo que tiene este tipo de técnica es que la superficie te queda totalmente lisita y eso la verdad está súper padrísimo pero aquí como tú te das cuenta me quedaron ahí como que unos pequeños bordecitos y lo único que tienes que hacer es limarlo de esta manera tu aplicación quedará perfecta y solamente tienes que quitar los pequeños y pues filitos que te haya quedado una vez que termines le vas a limar en este caso yo quiero hacer una punta al moon así que lo que voy a estar haciendo es afilar el pues un poquito más como vamos a trabajar también un diseño con gel semi permanente algo que te recomiendo que hagas es que no lo trabajes sobre la superficie totalmente lisa ya que no tendrá el gel en donde adherirse aquí como tú ves yo estoy dándole la forma al moon que quiero para la uña y la vamos a estar haciendo en forma de vez cuando tú puedes trabajar cualquier tipo de punta que sea puntiagudita digamos es importante que la limes en forma en ve o sea siempre en diagonal para que te vaya quedando esta forma una vez que ya le quitamos el brillo es bueno que le dimos su estructura el brillo se lo debes de quitar con una lima esponji porque no se trata de deformar la estructura sino únicamente de quitar el brillo vas a limpiar con una gasita con alcohol y la puedes sacudir con un cepillito para que te quede totalmente libre de polvo y después vamos a comenzar a trabajar lo que sería nuestro diseño aquí vas a estar utilizando un pincel liner finito que tú tengas por ahí también vamos a estar utilizando lo que son los punzones estas herramientas para este tipo de diseño animal prime no funcionan súper bien con el pincel liner lo que vas a estar haciendo es con lo tomar un poquito de gel te recomiendo que deposites un poco de cantidad sobre un papelito aluminio o una paleta donde tú puedas descargar el pincel para que no tenga demasiada pintura una vez que haces esto vas a comenzar a hacer lo que es el trazo para hacer los trazos con el liner y que te queden finitos debes de marcar siempre como que un puntito donde va a empezar la línea y jalas hacia abajo pero no vas a jalar con la punta porque si te fijas no pinta entonces tú marcas con la punta descargas tu pincel marcas ahí con la puntita hay marcas y luego ojalá es como que aplastas el pincel para que marque bien porque si tú quieres hacerlo con la pura punta vas a batallar mucho y no vas a poder punta presionas jalas ves aquí con la mitad del pincel entonces queda marcado tu trazo bien una vez que haces esto si eres principiante te recomiendo que primero procures unos 10 segundos para evitar que se te maltrate tu trabajo con el punzón vamos a estar utilizando primero la parte gruesa para hacer lo que serían las manchas del animal prime voy a colocar un poquito de esmalte semi permanente en este caso voy a usar un color rosa y éste lo voy a poner sobre el papel aluminio esto me va a ayudar a poder controlar en la cantidad de gel que vamos a estar utilizando con la parte gruesa del jet del punzo vamos a estar colocando unas manchitas tú puedes colocar las manchitas que quieras en este caso yo únicamente voy a estar colocando tres pero tú puedes colocar las manchas que te a ti te guste y las puedes poner más grandes más chicas o las puedes hacer en diferente forma esto ya será de acuerdo a tu imaginación vamos a procurar estas gotitas estas y las vamos a curar 30 segundos y luego con la parte chiquita del punzón como yo te muestro aquí es la parte a este contraria digamos es el mismo punzón pero del otro lado y con esta vamos a tomar un poquito de gel semi permanente de gel painting de igual manera lo vamos a dejar pues caer ahí para descargar el punzón y que no esté tan cargado y se nos vaya a hacer un manchadero estos puntitos son muy facilitos de hacer también vas a poner un puntito dejas ahí el punzón no lo retiras y haces así como que un ganchito para que jales en la puntita y vamos a hacer normalmente con tres queda súper bonito aunque lo puedes hacer dos si tú ves que ya casi no tiene pintura pues vuelves a cargar tu puntero y haces otra vez el trazo mira qué hermoso va quedando esto y es algo bastante sencillito de hacer ahí le vamos a poner un poquito más porque como que estaba quedando muy muy diluido el gel vas a estar tomando igual otro poquito de cantidad y vas a colocar tus tres puntitos también no es necesario que siempre pongas tres puedes poner uno o a lo mejor dos hay según como tú le quieras ir dando la forma a mí como más me gusta es colocando tres puntitos como que una coma un ganchito y un puntito y la verdad es que queda súper súper genial estos trazos son muy sencillos de hacer pero como todos mis amores se necesita práctica para que te vaya quedando pues mucho más bonito cada vez que tú hagas estos tipos de trazos también puedes hacerlos con esmalte semi permanente pero en ese caso te recomiendo que lo trabajes un poquitín más rápido ya que el gel semi permanente tiende a extenderse procuramos por un minuto y luego vamos a comenzar a trabajar lo que sería la tercera dimensión para que este diseño tenga un plus voy a estar colocando primeramente un cristalito en la parte de lo que sería el triangulito que queda ahí y lo vamos a curar este sí por dos minutos ya que el gel de construcción tarda un poquito más en secarse para hacer el 3d vas a utilizar el color ping on the sean y niles este lo puedes adquirir ya sabes abajito en cajita de descripción te dejo el enlace a mi whatsapp para que tú puedas adquirir este producto vamos a comenzar trabajando con el pincel que parece un triangulito chicas este pincel es especial para trabajar lo que es el 3d en este caso este es un número 6 hay de varios tamaños también pero con uno que tengan es más que suficiente chicas no se necesitan muchos ahí les muestro cómo viene en piquito vas a humedecer tu pincel dependiendo del tamaño de la perla es lo que lo vas a humedecer vas a tomar una pequeña perlita te vas a esperar hasta que ya como que se empieza a tomar consistencia y lo vas a depositar en lo que es la uñita la perlita una vez que la deposites va como que a expandirse un poco y a la hora que empiece a hacerse opaca es cuando tú con el piquito o con la puntita del pincel vas a empezar a presionar con la parte angosta presionas aquí te muestro mejor presionas presionas y a la vez vas como que jalando hacia arriba y luego con la parte ancha a planas y expandes pues el pétalo de acuerdo al ancho que tú lo quieres le das una pequeña barridita para darle la forma y listo hicimos nuestro primer pétalo de nuestra de nuestra florecita vamos a tomar entonces otra perlita más pequeñita vamos a humedecer únicamente la puntita tomamos nuestra perla dejamos que agarre consistencia eso quiere decir que toda la perla debe de estar totalmente húmeda antes de ponerla ahí para que no se nos desparra una vez que ya la ponemos como te digo dejamos que es como que se extienda como que como que agarre forma que se haga como la bolita y entonces ahí es el momento en el que vamos a presionar con la pura puntita del pincel de esta manera vas presionando con la parte ancha vas abriendo de acuerdo a como tú quieras luego jalas ahí el acrílico y listo quedó nuestro segundo pétalo qué tal te ha parecido este diseño a mí hasta ahorita me ha gustado mucho déjamelo saber abajito en los comentarios a veces me preguntan que cómo me pueden ayudar con mis cursos y tienen costo yo no tengo cursos en paga chicas yo todos los cursos que les doy aquí son gratis tratando de ayudarlas a aprender lo mucho poco que yo sé lo comparto con ustedes de manera gratuita pero a veces me preguntan que cómo me pueden ayudar o cómo me pueden apoyar hay tres maneras en las que me pueden apoyar chicas y yo se los agradezco de todísimo corazón con una suscripción yo ya soy feliz pero ustedes pueden ayudarme también viendo mis vídeos sobre todo compartiéndolos dándoles like comentando y también hay un botoncito abajo que se llama gracias que me lo acaba de activar youtube y de esa manera ustedes pueden hacer donaciones al canal y también se los agradecería muchísimo para poder traerles más contenido y también tengo la opción de que me compren mis productos chicas con todo eso ustedes me ayudan un montón y yo pues puedo estarles haciendo más vídeos y contestándoles sus dudas y también trayéndoles contenido que ustedes quieran ver o sea quieren saber hoy cómo se hace esta flor déjenmelo saber abajito en comentarios y yo se los hago ya saben que mis cursos son totalmente gratis y pues bueno esa sería la manera en la que ustedes me pueden ayudar y yo se los agradecería de todísimo corazón y estaría contribuyendo a sus donaciones y a las compras de sus productos pues resolviendo sus dudas que ustedes tengan aquí bueno pues ya para finalizar el diseño vamos a colocar en este caso decidí utilizar el top coat brillante el normal el clásico y lo vamos a estar colocando todo lo que es en la uña no vamos a colocarlo hay que tratar de no tocar lo que sería el 3d porque si nosotros encimamos el gel sobre el 3d entonces te perdería ese efecto de realce y quedaría así como plano aunque se sentiría la bola pero visualmente se vería plano una vez que colocaste tu top coat checaste es que no te haya quedado ningún huequito ni ningún escurrimiento lo vas a meter a la lámpara por un minuto hemos llegado al final del vídeo mis corazones que les pareció el diseño si les gustó regálenme un like si han aprendido algo también regálenme un like y recuerden que el catálogo de los productos acrílicos shining ice lo tengo abajito en la cajita de descripción por si quieren ustedes adquirirlo y bueno pues también recuerden que ya tengo el botoncito de gracias para que ustedes puedan hacer alguna donación si les nace de su corazón y pues bueno nos vemos en un próximo vídeo mis amores las quiero mucho 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 cuídense mucho y nos vemos pronto bye 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 y y y y y y y